El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anuncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel la reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando. Se sentirán felices, jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría. Los llenaré de gozar, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño.